Ropa Fendi, puta trendy, siempre andamos con la bendy Ya que el chato no me entendi, loco en mi gangrano es friendly Ya entendemos, vamos a pata, ahora me muevo, un par de ventre Valentino hasta las patas, bien me quiero hacer un baby No necesito security, tenemos propias filas Dime, churros son menores y te le achan tan como Riberdy Pao, 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 go lo le, pero a mi nos fuimos de ahí Mírame, tú ya sabes cómo es, jovencita otra vez Partí la pista otra vez, como jugando en el play Pa' mi hermano, amor de rey, vale más que Milshane Tus hoes me pillan sus caras que le quieran Milshake Cabo, cabo, cabro, no hay break En esta mierda saben quiénes cortan el cake Gracias al trap, es que estamos todos bien Y mi hermano ya no roban porque ya llegó el check En Miami ando corriendo en un Lambo Tengo un par de panas presos por par de taladros El juez dice que es lo que estamos cocinando Claritima y vivía, tú sabes, estoy brillando Compavitando, rockeando Con tu piola en Murano Mi ganga no nos dejamos Todo el día estoy viajando Jarabe en mi vaso Par de bichis esperando Por el pico lo pasamos Toda mi ganga chupa a la java Balin, 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 balin como Jordan Se la acaba mala, baby, que no joda Gracias al trap, estamos bali' Volamos pilas, dici, cora, estamos salvos aquí en la zona Pronto mis chichis tengan corona Un chipetazo y ustedes pa'l río En la calle sin un último Me toma la pesca, ustedes vacíos Gang, gang Tos mis bandas Gigi Girl Tú por lo de nuestra fan Estamos concretando plan Gang Tos mis bandas Gigi Girl Tú por lo de nuestra fan Estamos concretando plan Robo a Fendi Puta's trendy Siempre andamos con la Obendi Ya que el chato no me estende Lo' conmise Engu 130 igo Vamos a pata Ahora me muevo Un par de ventrich Valentino hasta la pata Amigo me quiera ser un baby Robo a Fendi Puta's trendy Siempre andamos con la Obendi Ya que el chato no me estende Lo' conmise En granofendi heap Entro där Vamos a pata Ahora me muevo Un par de ventrich Valentino hasta la pata también me quiere hacer un baby todo mi banda ya esta get mi aroma morde a rey pa mi hermano morde rey toda mi banda ya esta get mi mi DVS tu sabe estoy brillante pa mi hermano morde rey pa mi hermano m hoor de rey pa mi hermano morde rey pa la pata también me quiere hacer un baby Gracias por ver el video.